¿Cómo están? En este día vamos a grabar... Ay, ¿cómo se llama este? Ya no me acuerdo. Brawl Stars. A ver, acabo de... Ah, como ven, chicos, ya he avanzado un poquito. Bueno, ni tan poquito. Pero vamos allá. A ver, estamos yendo. Me estoy subiendo el volumen. Voy a bajar el volumen porque no está tan muy fuerte. Ahí está. Vamos a agarrar el otro. Vamos. Ay, cari. No sé qué es allá. Pero vamos a buscar más cajitas si te ven a buscar los malos. Aquí están. A ver, aquí están. Que no me vean, que no te me vean. ¡Uh! Me maté. Ah, y por cierto, esta, la que estoy usando, es Sandy. Sandy. Ay, mamá. Uno, nueve, tres, ocho, diez. No, mamá. No. Ay, mamá. Ay, mamá. No, me mató. Nita. Me mató esa Nita. Ay, cari. A ver. Ahora, ya me aparecí. Ahora voy a... A ver, ¿de dónde ponemos mi poder? Ahorita lo pongo. Yo le digo súper. No sé si en verdad se lo han hecho. No. ¿Me mataron? No creo que sea buena idea. Me ponemos ahí, eh, amigo. Corre, corre. Tres, tres, dos, uno. No. No, me mataron bien rápido. Hombre. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Voy a... Voy a jugar con... Rico. Chess. Rico, Chess. Y este... No, este no se puede ver. Pues a ver qué tenemos ya. Vamos. A ver... A ver A ver, ya estamos con Rico Ya estamos con Rico Muy bien, es para Let's go ¿Cuántas bolitas? ¿Cuántas, este, no, pelotitas Este, saca Rico? Y me pregunto No, qué trampa Pero, número A ¡Ay, mamá! No, no, no Ay, no, una vela No Ay, ni siquiera me había dado cuenta Que tenía de mí con Carl Carl, algo así Ya voy a ir por ti No sabía que le voy a traer eso No, no mataron Muévete, por favor Muévete Ya Ay Ya aparecí, ya aparecí Me mataron Así es Uh, siete Ahí vamos No, yo tampoco quiero Let's go Vamos a ver nuestras tareas Tareas Me voy a poner a ¿A cómo se llama? Está Darryl Ajá, sí, sí, sí Vamos Y lo que me gusta de Darryl Es que su poder Ajá Su super O su poder Se hace Se recarga solo Sí, se recarga solo A ver A ver Vamos Ah Oh Aunque Ay, ay, ay Uh Es lo que me gusta De Darryl Ay, mamá No No, no mataron Dos Once Vamos a esperar A ver ¿Cuándo voy a revivir? Ay, no, no Que no te voy a... Ay No, no Corre Es Darryl No ¿Cuándo me iba a... No Qué trampa A ver Vamos a seguir Jugando A ver Vamos a agarrar Estas Cajitas Antes de que se Venga la tormenta Corre Ah, nunca Ah, no, sí Ya pude Le he puesto mi Emoji Pero lo voy a poner Acá Hola ¿Cuándo se me carga Mi poder? Mi poder Ah, vamos Ah, sí No ¿Me mataron? ¿En serio? No Corre 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 Denle like Denle campanita Y adiós A ver Lo voy a dibujar Adiós ¿Qué? ¿No? ¿Qué?